Hola, buenas a todos y se comandis. Hoy os voy a hablar de la historia del castillo Kiaz, su relación con los nazis y sus secretos ocultos. ¿Será ahí el posible siguiente mapa de Der Kamer? Primero, quiero recordaros este fragmento de vídeo que hice el otro día sobre Der Kamer y la campana. Escuchad. En una región montañosa de la frontera checa cerca de la Baja Silesia y junto a la aldea de Ludwigdorff, se encontraba una mina en la que los nazis desarrollaban en secreto un modelo revolucionario que ocupaba propiedades antigravitacionales. Cuando el ejército soviético estaba llegando a la aldea de Ludwigdorff, el oficial de las Waffen SS Karl Spauenberg, por orden directa de Hitler, llevó a cabo la ejecución de 62 científicos nazis que trabajaban en el proyecto de la campana, por lo cual fue juzgado posteriormente en los tribunales como crimen de guerra. Según los registros, el prototipo secreto habría sido trasladado a una zona de seguridad en Noruega. Lo cierto es que después de la guerra nunca más se volvió a saber de la campana nazi ni del general Hans Kammler. Bien, ¿qué es lo más importante de este vídeo? Bueno, pues cuando dice, en una zona montañosa de la frontera checa cerca de la Baja Silesia, se encontraba una mina donde los nazis desarrollaban sus secretos de la campana. Vale, ya sabemos que cerca de ahí se encuentra Der Reis, pero hasta ahora no sabíamos nada del castillo Kiaz. Conozcamos la historia del castillo Kiaz y su vínculo con los nazis y sus proyectos secretos. El castillo Kiaz es una antigua fortaleza medieval edificada sobre una escarpada colina que se encuentra en la zona, atención, atención a esto, de la Baja Silesia entre Polonia y la República Checa. ¿Qué coincidencia? Si es la misma zona que Der Reis y la mina escondida. Sigamos. En 1941, el gobierno alemán confiscó el castillo. Durante la guerra, fue el centro de mando de las SS. Los nazis tenían previsto usar la antigua fortaleza para funciones más importantes. El plan inicial era hacer del castillo un lugar impenetrable donde esconder todos sus documentos y riquezas. Más tarde, se pensó en convertirlo en un refugio secreto para Hitler. Bajo el castillo fue construida una gran red de galerías excavadas en la roca y con paredes de hormigón que llegaban hasta los 60 metros de profundidad. Justo a la que hubiera sido la habitación del Führer, se encontraba un ascensor que descendía hasta el complejo subterráneo. En la construcción trabajaron miles de prisioneros del campo de concentración de Gross Rosen, situado a 8 kilómetros. El coronel de Lafwaffen, Nikolaus von Belon, uno de los ayudantes de Hitler que se mantuvo con él en el búnker de Berlín hasta el final, contó en sus memorias que en los meses finales de la guerra trató de convencer a Albert Speer para que separasen las obras en el castillo Kiaz, porque lo consideraba un desperdicio inútil cuando el hormigón y el acero eran vitales en otros lugares. Atentos ahora a esto que voy a decir. Speer le dio la razón en sus argumentos, pero le dijo que sería imposible detener la construcción del complejo. Así continuaron las obras hasta que la cercanía de las tropas soviéticas obligó a los alemanes a abandonar la región. Antes de la retirada, Hitler dio órdenes de dinamitar las galerías subterráneas y gran parte del complejo quedó destruido. O eso se cree, porque no es fácil saber qué queda en las profundidades de la montaña. ¿Será por eso lo de Der Kammer? Es una cámara y podría ser consecuencia de esa destrucción. Lo dejo ahí porque es mi opinión. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí esta historia, que es historia de verdad, me parece increíble. Solo pensar que todo esto pasó de verdad, se me ponen los pelos de punta. Ahora siguiendo con las teorías, con respecto a la historia real y al juego de Treyarch, busquemos el sentido en el juego. Si se dice que el próximo mapa es Der Kammer, en español la cámara, y coincide que el castillo, con su galería subterránea, etcétera, donde realizaban sus secretos, está ubicado en la misma zona que Der Rise, concuerda perfectamente con todo lo que está pasando. Amigos, yo no sé si al final será el mapa aquí o no, pero sería increíble que fuera así, porque todo esto fue realidad. Amigos, disfrutemos del juego porque esto es grande, esto es muy grande, y los de Treyarch lo están haciendo increíble. Aquí tenéis la historia del castillo Kiaz y su posible conexión con Der Kammer. Hasta el próximo vídeo.